Estimado licenciado Manuel Serrano, gracias por estar presente en este acto tan importante en el cual todos los catamayenses, todos los funcionarios y personal del GAS Municipal estamos muy contentos de recibirlo en el GAS Municipal. A la vez queremos hacer público el agradecimiento por parte del Cantón Catamayo como representante del Cantón por esa buena voluntad, por ese compromiso que usted ha tenido por el desarrollo y progreso de nuestro Cantón como alguna vez usted lo manifestó, quiero dejarle a Catamayo lo que Catamayo le dio y fue trabajo, fue esfuerzo, fue dedicación y qué bueno que hombres como usted tengan ese don para dejar sus bienes a los catamayenses, su arte, su cultura y sobre todo ese impulso que usted está dando con esta donación para el desarrollo y sobre todo la cultura de nuestro Cantón, el arte, que hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que tienen ese talento y que con esta entrega que se va a hacer el día de hoy usted está fomentando y apoyando para que muchos jóvenes y niños sigan su ejemplo. Muchas gracias, bienvenido, igual al señor notario, al doctor Marlon Chiriboga, a los compañeros concejales, compañero vicealcalde, a los funcionarios, a los medios de comunicación, gracias, bienvenidos a este acto tan importante para el Cantón Catamayo.